Abraham Valenomar, que es el único dandy peruano que trajo el dandismo acá al Perú, claro, en una época donde ya el dandy estaba, la práctica estaba dejándose de lado, Oscar Wilde, por ejemplo, y Lord Byron, entre otros artistas o escritores que pudieron practicar el dandismo, me llamó la atención, y dije yo de que, creo yo que todos en algún momento hemos sido dandys, en qué sentido, en la forma de sentirnos, llamemos con un término psicológico, de la autoestima alta, te miras al espejo y dices, wow, yo sé, si eres periodista, yo soy el mejor periodista, si soy policía, soy el mejor policía, siempre nos hemos visto y hemos dicho, pero a esa percepción tuya, ponle, por ejemplo, problemas, crisis emocional, crisis económico, entonces ese tú dandy vas a poder atravesar esos problemas, a ver, te seguirás sintiendo lo mismo que te has sentido en esos momentos, con esa autoestima, entonces los diez cuentos trasladan a eso, en el primer cuento, el dandy en la noche, el personaje es un pintor limeño, que desde luego practicaba el dandismo, era todo un dandy, un afamado dandy, pero era un dandy que poco le importaba la indigencia, para él era un estorbo, era lo peor que el mundo pudo tener, era un poco altivo, casi creo que todos los dandys no son así, pero yo quería trasladar a esto, a este pintor limeño, que era un afamado dandy, pero cuando él pierde a su hijo y pierde a su esposa, él entra a una crisis emocional, cosa que de su círculo social, de su estatus social, él es rechazado, ¿por qué? porque él empezaba a beber, empezaba a fumar, empezaba a entregarse a la vida del bohemia, y ser apartado de su círculo, entonces él se da cuenta por eso, de que en su círculo lo aceptan cuando todo marcha bien, de maravillas, pero cuando algo surge mal, es rechazado, y es por eso que en ese mundo de la bohemia, porque ya bueno, como todo artista creo yo, que cuando uno lee su biografía termina atrapado por el vicio, él empieza en la bohemia a encontrarse en las calles con los indigentes, y los indigentes que tal vez pudieron haberlo observado en las portadas de revistas, lo reconocen, y lo siguen mirando con el mismo respeto, incluso hay un muchacho ahí que lo reconoce y conversa con él, hablan de política, hay un diálogo ahí, entonces él se da cuenta que la indigencia no era como él pensaba cuando todavía no entraba en crisis, él decía que en ese mundo a él lo siguen respetando a pesar que estaba en crisis, es el primer cuento con el cual apertura el libro, y la demás historia es igual, los personajes en cada historia logran alcanzar algún mérito o alguna salvación, o otros, su vida da un giro inesperado, se podría decir, puedo mencionar por ejemplo un diario perdido en el buzo del Metropolitano, este personaje que era fiel, muy fiel a su esposa, se puede decir, pero su esposa es la que era muy celosa con él, y al final por un diario que él lleva, porque él todos los objetos que encontraba dentro del bus, se los llevaba para entregarse, para entregar a una oficina de las cosas perdidas, pero extrañamente él se quedó con un diario de una muchacha media rara que había subido al bus, y este diario pues es encontrado por su esposa y la cual lo echa de la casa, y él por este objeto logra conocer a esta muchacha, y esta muchacha lo confunde a él con una de sus otras parejas que ella tuvo, y ahí es donde empieza la aventura, pero el final de él es que sin poder hacer, o sea, él se da cuenta que no hizo nada malo, pero al hacer nada malo termina enredado una historia, y es más, esta chica es la que le deja, al final lo abandona, o sea, pierde a su esposa, pierde a su familia, y pierde a la supuesta chica que estaba enamorada de él, le da a entender que ella nada más buscaba una aventura y ser feliz, entonces es una de las cosas que sufre mi personaje, y así en cada historia hay personajes que tienen ese giro inesperado.